Hola, mi nombre es Uri UGB y bueno, ya me conocen en este canal, pero este, mi primer video fue de Beyblade y hoy les quiero mostrar este, mi colección de Beyblade ahora mismo, porque este video va a durar muy poco porque en cualquier momento se puede cortar, y entonces disculpen por el fondo, he ordenado todo mi cuarto también y hoy les quiero presentar a mi Esprigan, no recuerdo que su nombre tan completo cuando era, pero acá su fondo especial también el layer es bien bonito, que ya les mostré, y este listo también y ahora les voy a presentar a WonderVoltric, es un bonito layer, muy bonito, que su fondo está hecho para el screenshot para el screenshot, que también tengo su estadio, y en otro video vamos a probarnos como funcionan mis de Beyblade y su disco también ay, que madre que se cae, es que no tiene soporte y este de Beyblade, que sinceramente no recuerdo su nombre, pero tiene para el rescate streak que su punto es como los que aparecen en el juego, también el disco es bien bonito y miren, no se han dado cuenta que acaba de usar el escaneo, pues